Como potencial evento de diseminación de coronavirus, fue advertido por expertos de salud pública la celebración del supertazón. El triunfo de los bucaneros de Tampa movilizó, posterior al juego, a fanáticos de todo el país en la populosa ciudad del centro de Florida, con pocas medidas de prevención. El primer Super Bowl, su primer partido de fútbol americano. Vinimos desde California. Ha sido un viaje largo y duro, pero hombre, no preferiría estar en ningún otro lugar. Entretanto, el equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca recordó este lunes la importancia de mantener en vigor las medidas para evitar el contagio de coronavirus. Continúe usando una máscara y manténgase a seis pies de distancia de las personas con las que no vive. Evite los viajes, las multitudes y los espacios mal ventilados y vacúnese cuando esté disponible para usted. Reconozco que la pandemia nos ha cobrado un precio enorme a todos, pero si todos trabajamos juntos y tomamos estas medidas de prevención, finalmente podremos cambiar el rumbo. En Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 27 millones de personas infectadas por COVID-19 a lo largo de toda la pandemia. En las más recientes 24 horas, esta base de datos registra 88.044 nuevos contagios y en el mismo periodo, en toda la nación, fallecieron 1.276 pacientes de COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami. José Pernalete, Voz de América